¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos? Pues como veis, vamos a empezar con el prometido test de velocidad entre el Moto X Play y el OnePlus One 2, o sea, el OnePlus 2. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a entrar en los ajustes y vamos a ver como se está rodando la misma versión de Android y el modelo del terminal. Vamos a entrar a los ajustes, aquí tenemos el ajuste en negro propio del OnePlus y si nos vamos abajo del todo y le damos a información del teléfono, vamos a ver como aquí es el OnePlus One A2001 con 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento interno y Android 5.11 mediante Oxygen OS 2.02 y en el otro lado tenemos el Moto X Play, modelo XT1562, versión de Android 5.11 este tiene 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento interno contra 4 GB de RAM vamos a ir al botón Home y vamos, para ser justos, vamos a poner los dos terminales en modo vuelo voy a activar el modo vuelo, en este también, modo avión y ahora simplemente voy a habilitar el Wi-Fi y voy a habilitar el Wi-Fi como veis, los tenemos los dos al mismo nivel de brillo el OnePlus 2 está más bajito porque tiene un mayor nivel de brillo que el Moto X Play ya tenemos los dos con Wi-Fi, ahora vamos a abrir la multitarea en este caso vamos aquí y aquí vamos a darle a este botoncito y vamos a borrar todo, desde el OnePlus 2, simplemente clicando en la X y aquí vamos a tener que hacerlo de manera individual vamos a clicar otra vez y vemos como los dos comienzan en las mismas condiciones bien, ahora el test de velocidad lo vamos a proceder a hacer con estas dos carpetitas que tengo preparadas con las mismas aplicaciones en cada uno de los terminales bien, para empezar vamos a abrir Facebook en 3, 2, 1, ya se ha adelantado el Moto X pero el OnePlus 2 ha cargado antes el vídeo incluso una visualización del mismo que ya estamos viendo hace un ratito vamos a dejarla en segundo plano vamos a abrir una vez más Facebook abriendo Facebook en 3, 2, 1, ya como veis, aquí está perfectamente abierto están los dos rodando al mismo tiempo seguimos dejándola en segundo plano y vamos a por la siguiente aplicación que será Twitter abriendo Twitter en 3, 2, 1, ya todas las aplicaciones las estamos dejando abiertas en segundo plano bueno, como veis, se ha adelantado un poquitín el OnePlus 2 o sea, el Moto X Play aunque es mínima la apertura de Twitter vamos a ir de nuevo al Home vamos a abrir Twitter una vez más en 3, 2, 1, ya a la misma vez, ya que la tiene guardada en caché vamos a la misma carpetita y vamos a abrir el Play Store de Google hemos clicado a la vez y aquí se ha adelantado el OnePlus 2 aunque la carga más o menos ha finalizado a la misma vez la volvemos a dejar en segundo plano vamos a abrir la carpetita y ahora vamos a abrir una aplicación que pesa bastante como Google Gear y la vamos a abrir en 3, 2, 1, ya aquí no le he dado a aceptar está el tutorial que aquí no me ha salido cerrar vamos a ir para atrás al Home y voy a ir a la multitarea y vamos a cerrar Google Gear para abrirlo de nuevo volvemos al Home y vamos a Google Gear en 3, 2, 1, ya aquí le ha pegado un repaso a OnePlus 2 que yo creo que tenemos deshabilitado el GPS veis como ahora clicar lo ha buscado de seguida no ha tardado nada vamos de nuevo atrás lo he dejado en segundo plano vamos a volver a cerrarla la cerramos volvemos al Home y vamos a abrir Google Gear en 3, 2, 1, ya ahora están los dos cargando a la misma vez y prácticamente como veis se han cargado al unísono vamos a dejar en segundo plano ahora vamos a abrir cualquier aplicación que tengamos en segundo plano vamos a abrir por ejemplo Facebook como veis nos sigue respetando la multitarea en ambos terminales vamos a abrir por ejemplo Twitter y como veis la multitarea funciona a la perfección en los dos ahora vamos a acabar un poco diferente esta prueba de velocidad el test de Android 6 abriendo el test de Antutu y haciendo el test a la misma vez deciros que los dos tienen procesadores de 64 bits pero el sistema operativo del Moto X Play no está optimizado para un chip de 64 bits por el contrario el de OnePlus 2 sí vamos a darle al test a la vez dando al test en 3, 2, 1, ya y vamos a ver el proceso en tiempo real sin cortes ni acelerar el vídeo como va reaccionando cada terminal y aquí ya os aseguro que sí que se va a notar la mayor potencia del OnePlus 2 con respecto al Moto X Play recordad que Moto X Play que tengo aquí a mi izquierda es el modelo 16 GB con 2 GB de RAM y procesador Snapdragon 615 de 8 núcleos a 1,7 GHz por el contrario aquí tenemos el OnePlus 2 con un procesador Snapdragon 810 que también corre a 1,7 GHz y es de 8 núcleos pero este tiene 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno como veis aquí ya se está adelantando un poquitín el OnePlus 2 pero no es nada no es nada a destacar van más o menos al unísono ahora va por el 26 el 31 ya va un poco por delante pero os aseguro que cuando acabe la prueba el OnePlus 2 por lo menos le va a sacar unos cuantos segunditos a Moto X Play cuando empiece la prueba del procesador sobre todo y de los gráficos de la GPU vamos ahora mismo por el 35 el Moto X Play le está plantando cara está a la altura se está destacando otra vez el OnePlus 2 ahora se le ha adelantado al Moto X Play vamos a ver cómo consigue cómo acaba esta prueba ya se le está desfasando 48-40 48-44 el Moto X Play planta cara está empatando ahora mismo y vemos cómo está está dando la altura se vuelve a escapar el OnePlus 2 al 54% 48% y ahora cuando empiece ya la de gráficos es cuando ya se dispara la cosa vamos a ver 54-55 planta mucha cara el Moto X Play es un buen terminal ya lo digo recordad que el rango de precio es el mismo 400-400 más o menos con la diferencia que este es 64 GB 4 GB de RAM el Snapdragon 810 y este es 16 GB 2 GB de RAM y Snapdragon 615 este ya ha empezado la prueba de gráficos y ya le está sacando unos cuantos segundos aquí es donde os digo que se nota la mayor potencia del OnePlus 2 ahora empieza con unos 10 segundos de retraso más o menos empieza ya ha acabado la primera prueba gráfica y ahora empieza con la segunda y el Moto X Play todavía va por la primera aquí es donde podemos ver la diferencia entre uno y otro terminal ahora comienza la que el OnePlus 2 prácticamente ya está acabando y vamos a contar cuando acabe uno y otro aparte de ver las puntuaciones que dan que lógicamente el OnePlus 2 le va a doblar prácticamente la puntuación al Moto X Play en rendimiento procesador gráfico RAM en prácticamente todo vamos a esperar que acabe y vamos a ver cuántos segundos le saca de diferencia uno a otro es la mejor prueba para demostrar la potencia ya que esta aplicación examina todo el terminal el OnePlus 2 ya ha acabado voy a abrir de nuevo Antutu vamos a ver lo que ha dado aquí tenemos 62.183 puntos y le ha sacado aproximadamente 20 segundos esta se ha quedado aquí en la pantalla no sé por qué esta de aquí se ha salido pero el caso es que le ha sacado esta 36.410 y aquí 62.000 voy a subirle un poquito el brillo y aquí hemos sacado 62.183 si nos vamos hacia atrás y nos vamos a info del terminal vamos a ir hacia atrás vamos a la info del terminal podemos ver lo que os digo 5.1.1 32 bits y aquí 5.1.1 64 bits está preparado el OnePlus 2 para el sistema operativo tiene instalado el sistema operativo Android 5.1.1 64 bits mientras que el Moto X Play el procesador que lleva 64 bits no es que le sirva demasiado ya que el sistema operativo que lleva instalado es la versión de 32 bits que el sistema operativo se lo que se da para hacer la versión